Hola, amigas y amigos. Hoy cumple 78 años, como dice Andrés Mendoza Palavira, su director, de hacer buena radio el sistema de emisoras Atalaya. Llegar con una institución de servicio público y de comunicación como Atalaya a los 78 años es bastante. Y llegar cargada de un prestigio enorme, porque no solamente es la primera en el fútbol, sin lugar a equivocarme, creo que es la que más ha transmitido mundiales de fútbol. Es la que más ha estado en todas las programaciones del deporte ecuatoriano. Por algo, su creador, don Volter Paladines Polo, es un ícono del deporte ecuatoriano al extremo de que el Coliseo Cerrado de Guayaquil lleva su nombre. 78 años de luchar por la democracia. 78 años de tener a los comentaristas deportivos y políticos más importantes del país. 78 años de haber sufrido los embates de las dictaduras y de los aspirantes a dictadores. Pero allí está, en hiesta, firme y avanzando. Tengo 29 años trabajando profesionalmente en Atalaya como comentarista. Y ojalá pudiera llegar a tener la edad que hoy tiene Atalaya. Estoy seguro de que no lo voy a lograr. Pero antes de aquello, antes de tener que partir, quiero decir el orgullo que siento de pertenecer al staff de Sistema de Emisoras Atalaya. En buena hora por Atalaya y que siga cumpliendo muchísimos años más cargada de éxitos y de importancia.